Ok, el día de hoy vamos a empezar con Long Trail. Long Trail no es un evento fácil debido a que es un evento grande o mejor dicho un evento de intermedio y es que en el momento en el cual ya este evento desaparezca, salga, se acabe, pues ya lo vamos a poder encontrar acá y lo vamos a poder farmear y demás. Que es más o menos como lo he estado jugando en China, ¿no? Pero bueno, es un evento que la primera parte no es difícil, es un evento que hay que ser un poco precisos, por decirlo de alguna forma, pero realmente no es muy difícil, al menos la primera parte. De cualquier forma, CW1, ah bueno, también, al ser un evento grande, aunque diga nivelmente, realmente la dificultad está un poquito más allá. Los enemigos van a ser más débiles al daño físico que al daño de artes. ¿Cómo sabemos esto siendo nuevos jugadores? Muy simple, cuando nosotros entramos por primera vez a un mapa, no vamos a tener la información del enemigo, entonces, obviamente, vamos a gastar pues un plan de práctica, vamos a ir a ver qué tipo de enemigos hay, si nos pasamos el mapa, pues perfecto, ya sabemos hacerlo, sino simplemente ya tenemos las debilidades de los enemigos. Y como pueden ver acá, la defensa esta es la defensa al daño físico. En resistencia, por ejemplo, estos perros son tanques contra los magos y estos también, entonces hay que traernos daño físico. Entonces, nos vamos a traer un vanguard, nos vamos a traer un tirador, nos vamos a traer un guard, un dreadnought puede servir, aunque también mi recomendación es que se traigan una popu carry, listo. Nos vamos a traer un healer y nos vamos a traer un tanque, ya está, no necesitamos más. Bien, nada más empezar vamos a poner al vanguard en esta casilla de acá, vamos a poner al sniper en esta casilla de acá, porque más adelante van a venir unos enemigos con un escudo, entonces este sniper se va a encargar de quitarles el escudo desde esta posición de acá. Bien, una vez que tengamos el DP, vamos a poner a nuestro ward, sea lo que sea que nos hayamos traído. Recuerden, todo daño físico en este mapa en específico, vamos a poner al healer viendo hacia la derecha. Acá viene el bicho del escudo, él siempre mitiga cualquier daño, da igual lo que sea, con el escudo en el primer golpe. Los enemigos del cuchillo lo que van a hacer es quitarnos un bloqueo, por lo tanto, como Pupukar tiene bloqueo en dos, pues quedaría solo pudiendo bloquear a uno y por eso es que pasa al perro. ¡Gracias! 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 Bien, en este momento, en el 21, cuando ya este guarde esté tanqueando a estos dos de acá, vamos a activar su skin. Facilito y sencillito.